y comenzamos otro vídeo aquí estamos con arvin jiménez y estamos ahorita en un nuevo día y tenemos a la copata con esta copata que está haciendo copata y tenemos por acá loco miren los chiles jalapeños que tiene ñatoña, miren que bonito es una siembra de jalapeños aquí tenemos el chile como se llama este col de gallo se llama tenemos acá alcapate y este no sé cómo se llama y olor para sopa la siembra arvin, olor para sopa es este va entonces vamos a hacer una receta explica qué está pasando aquí hoy los huevitos a desayunar a desayunar o cenar depende de la hora voy a hacer unos huevitos vamos a hacer unos huevos conejotes y si como que le va a echar quesillo o qué le va a echar normal es un huevito picado normal es un huevito picado ah un huevo picado es conejote bueno lo que llevan quesillo son los velleno es conejote ah cierto velleno es conejote y es como se hace solo pone a cercochar el es conejote solo pone a cercochar el es conejote este luego lo saca lo escurre y le pone queso en medio ya hace un rollito así adentro del queso y después envuelve ah ya ah ya y debemos salir de las perritas de aparte no la he visto desde ayer no yo tampoco quizás anda de novio verdad así pasa con pata con pata le estoy quitando las puntitas estos están bien blanditas pero hay unos que traen una tirita que se los tiene que quitar se los quita la venita no tiene venas al menos que no tiene no se que tipo de es botes es este ya tiene lavadas las manos verdad si adiós si es cierto no tiene solo vamos a usar quejotes cebollas tomates chile verde lo voy a sacar y huevo y sal pero el huevo tipo en torta o picado picado nunca comimos de sabor como no vale pero también se puede hacer en torta cuando nos va a cocinar al rato al rato que nos sorprenda bueno ahí tenemos el lejote que se está picando si y tenemos uno que está picado también si hay que dejarlo en cuadritos si porque como huevito es picado aquí tengo huevita en la cacerola me voy a poner la cocina es el lejote es el lejote si porque si lo pongo de una vez así a freir puede que me queden un poquito uy esa o perdón duros si ajá eso es el lejote y el lejote lo voy a dejar mientras pico las otras cositas y tenemos allá copata que está jugando con nina son grandes amigas son grandes amigas copata está jugando a la copata está jugando a la copata está jugando a la copata como siempre tenemos una quesadilla que ni a Toña la ha elaborado miren que rico se ve está sabroso suavecita y ahí está la verdura que yo voy a echar al huevo que tiene que ir en cuadritos bien finos le falta todavía para ponerle huevo aquí le ha echado lo que es tomate cebolla chile y los cejotes que son los protagonistas ajá y aquí tengo los fijolitos calentando voy a ponerle huevo cecillo cecillo calentado ajá y ahí tenemos que buscar meses si si ¿por qué? porque está ocupada pues cuénteles a ellos pues tiene la leche en y a Toña aquí tiene la leche reposando con la cual va a hacer los quesos en la tarde esta leche se sacó bastante leche se sacó bastante leche le digo lo que pasa es que como es temperada seca no ordeñamos entonces ella le compra leche a un señor que ordeña bastante más ajá entonces para tener queso no todo el tiempo si no quizás una vez a los quince días o una vez a la semana le compra la leche si si ya no tiene la leche esta es la hoqueya esta es la hoqueya ¿como están las hoqueyes? bien ven a saludar ven a saludar ven a saludar han venido las hoqueyes aquí y tenemos a Dani ok hola y a Sofía ok hola va entonces ahorita que estamos en público aprovechen a promocionarse Dani ok de donde es usted? de Júpiter de Árviva hoy estamos en Árviz Jiménez bueno yo les invito a todos los suscriptores del canal de Árviz Jiménez a que se suscriban a Salvador ok y que si tienen más amigos o no sé familiares que les digan que se suscriban que compartan nuestros videos a más personas para que eh eh lo pegan va y si les gusta que se suscriban y que nos dejen su manita arriba excelente y sus comentarios excelente no sé de que hablo que se lleva vamos a ver Sofía las invitamos a que se suscriban a Salvador ok y a Anu Jiménez los que están suscritos a Salvador ok que vean los videos de Anu Jiménez y los que no lo han visto eso entonces estas son las chicas hoqueyes ¿eh? ¿eh? ellas son parte de chicas hoqueyes si es una parte de chicas hoqueyes ajá ella me acompaña ahorita estamos haciendo unos cejotes pero estas hipotas no son malas para los no les gustan los jotes son huevos vayá 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 la que es mala para los cejotes es la Sofía ¿eh? tampoco ¿se gustan? milagro solo con huevos solo con huevos y en la roja y a quien no le gustan los cejotes ¿eh? bueno entonces ahorita mi Jiménez va a echarle los huevos a los cejotes así es si ya se conoce ya com evolve ya com privilegiada ya comencipal ya comencipal desayunaron no ¿yo lo perfecto? no yo que ami el café ahora de la cocina vale no no a echar unos huevos ahí, pero no nos va a dejar comida, queda prohibido. Pues ya saben cómo hacer huevos con huevos. Y ya tenemos ahí la comida y las hoquillas ya fueron a ordenar la mesa. Son bien hacendosas. Sí, pero sí, lo queremos limpiar más, no haya un papel. Ahí hay trapo. Así es. Ahí tenemos ya el huevo ya seco, así queda sequito. No, le falta todavía. Ya. Y las tortillas tostadas. Ahí están los frijoles y ya casi nos preparamos para ese banquete de ejotes. Y es saludable, que ahorita viene a tirar el ejote, mi mamá. Ahí, pero, un temo de salud al dame, es que él es un dieteta. No lo sé. ¿Y usted? Investirlo, y salga de la ignorancia. ¿Y usted sabe? Sí, yo sí sé. Bueno, entonces, para los que saben qué vitamina tiene el ejote, ahí, informarnos. Y ahí tenemos nuestros ejotes, para servir huevos con ejotes. Es milagro que le gustan los viejotes a estas cipotas, que no le gustan los vegetales. Y prohibido estar apartando el tomate, la cebolla. Queda prohibido. Tomate, cebolla y chile verde, todo va revuelto. Tomate, sí, puedo comer la monta. ¿Ah? La cebolla, la cebolla y tomate. Todo se lo va a comer. El tomate y el chile. Todito. Todito, Dani, ok. Venga, cebolla. Toditito. Hasta el ajo. Ay, no. Vale, Sofi. No me va a echar queso, mía. Tenga, Sofi. No quiere queso, la Sofi. Me voy a tomar la respectiva, tome. La respectiva. ¿De aquí? Pausa. Va, ya saben los primeros platos y las hoqueyes van hambrientas. Yo como sé que son. Como arañitas para comer. La Dani si quiere, este. Pero dicen que no se van a comer la cebolla, va a creer. Imaginen. Tienen que comérselo todo. Sola, Sofi, no quiere queso. ¿No le gusta la cebolla, pues? En el de la prensa, Sofi. Hasta platos le tienen apartado, mire, Sofi. Sí. Y aquí están las hoqueyes llevando el café ya para la mesa. ¿Y qué comen en esa taza? ¿Ah? Está chiquita. Sí, chiquita. Mira la taza de Sofi. La Sofi es piquetera. Es una taza de osito. De osita, eh. ¿Vaya o qué es? Pero él duerme cuando el día de descanso. ¿Sí? Bueno. Hagamos la oración de los alimentos. Y terminemos ya este banquete. Para comer. Sí. Vamos a dar gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de poder disfrutar de los alimentos. Bendice, Señor. Bendice sus alimentos y que sean de mucho provecho para nuestra vida. Bendice a todos aquellos hogares que hoy no tienen que comer. Provele el sustento diario. Y acuérdate de los más necesitados. Bendice a todas las personas que nos están molando. Amén. Amén. Pues sí, a comer. El café no lo usamos. No, ya lo vamos a traer. Mira esa mía. Esa mía. La Sofi es antilácteo. ¿No le gusta el queso, pues? No. Ni la crema. No. A Dani sí le gusta la crema y el queso. Ah, sí. Sí. Mientras hoy puedo estar toda tetelque. Tetelque. Ajá. Bueno. Aprovecho, chicas. ¿Ok? Gracias. A comer ejotes y saludables. No me dejan nada de cebolla. Nada. Ni tampoco nada de tomate. No. Ni el ajo tampoco. No. ¿Ok? Ajá. No, gracias. Hasta la próxima. Sí. Mis mujeres, despídense. Bendice a todos y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 ¿Quién está haciendo confado? ¿Quién está haciendo confado? Gracias. ¿Quién está haciendo confado? ¿Quién puede ser el próximo video? 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 Gracias por ver el video.